Los deportes en el gobierno de la línea, los titulares del béisbol de las grandes ligas, manager y picheo abridor son las prioridades de los Dodgers de Los Ángeles. Los padres de San Diego retienen al dominicano Joaquín Benoit al usar opción de contrato. Los cachorros de Chicago con alternativas para reforzar su picheo. Los mechs le otorgaron una extensión de dos años a su manager, a su manager Terry Collin. Deportes. Celebran título de los reales con desfile en grande en Kansas City. Los resultados completos del béisbol de la República Dominicana. Deportes. En San Francisco de Macorís con sendos cuadrangulares de Moisés Sierra y Hanser Alberto. Los gigantes del Cibao derrotaron 8 a 4. A los leones del escogido con la victoria, la tropa franco-macorizana rompe una racha de 3. Y colocan su registro de 6 ganados, 9 perdidos. Deportes. El partido programado entre las Estrellas Orientales y las Águilas Sibaeñas ayer fue pospuesto por lluvia. En el otro encuentro, Junelkis Maya dibujó ceros desde La Lomita y Jackson Roger. Se fue de 4-3 para que los Tigres del Licey blanquearan anoche a los Toros del Este 4-0. A cero fue la segunda victoria en línea para los Tigres, que ahora colocan su foja, 9 ganados, 6 perdidos. Y ascienden al segundo lugar de la tabla de posiciones. Deportes. Los juegos de hoy del béisbol de la República Dominicana. Águilas se enfrentan a los Toros. Licey frente a los Gigantes. Estrellas frente a los Leones. A las 7 y 30 todos los partidos. Deportes. Y en el deporte local, el equipo de fútbol de Mao le ganó a Cotuí 3-1. Y es increíble lo que está pasando el deporte local. El equipo de fútbol necesita 20 mil pesos para ir a Cotuí el domingo y no tiene un centavo. Así es que atención las autoridades a favor de ayudar al equipo de fútbol de la provincia de Valverde. Que va rumbo a Cotuí a representar nuestra provincia. Deportes. Sígueme en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.